Hola, 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 aquí estamos empezando más un Nativos en Redes Sociales, tu programa de todos los sábados, esto es NERS. Aquí estamos, aquí estamos con NERS y bueno, una de las polémicas de esta semana, muy comentado, muy hablado en las redes sociales es y fue la Copa Evo, la Copa Sub-17, una Copa que van a ver ahí planteles de Argentina como Boca Juniors, River Plate, Esportivo Cristal de Perú y bueno, grandes equipos a nivel Sub-17, o sea, para los jóvenes, sobre eso vamos a ver un videíto y ya volvemos. Estamos enviando una combinatoria al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Fernando Costa, advirtiéndoles que si en las próximas 24 horas la Federación Boliviana de Fútbol no retira el coausticio de la mano que le está otorgando a la Copa Evo Morales 2022 en el Chapare, vamos a proceder a interponerle un juicio, un proceso internacional al señor Costa y a la Federación Boliviana de Fútbol, ante la FIFA, y advertimos, tenemos todos los argumentos legales, todos los respaldos y toda la documentación suficiente para ganar el proceso, señores de la Federación Boliviana de Fútbol, además, vamos a hacer lo mismo con la Comerón, y es que por si lo saben, los estatutos y los reglamentos generales de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, de la FIFA, se establecen con absoluta claridad, con absoluta claridad, que no se puede inmigruir la Federación de Fútbol Internacional y tampoco la Federación Boliviana de Fútbol que es afiliada a la FIFA en política, que lo establece el reglamento y el estatuto general de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Ningún torneo de fútbol a nivel internacional de ninguna Federación afiliada a la FIFA puede dejar de ser neutral en materia política, tiene que ser absolutamente neutral. Al conspichar el señor Costa y la FBF a la Copa Evo Morales, están otorgándole palestra política a un político con fines políticos, empezando por supuesto con el nombre del torneo. Entonces están violando de pie a cabeza los principios fundamentales y las normas de la FIFA, a la cual está pillada por la Federación Boliviana de Fútbol y es por eso que podemos participar en los torneos internacionales. Pensarán que están haciendo daño, más si aprovecho este programa para felicitar, agradecer a Carlos de Mesa, a sus diputados, diputadas, cuestionar, más si nos hacen propaganda gratis. Estoy muy contento, publicidad totalmente gratis. ¿Por qué digo esto, Ramiro? Nos comunicamos con los equipos invitados, River y Boca de Argentina, Gremio de Brasil, Católica de Chile, Sporting Cristal del Perú. Están contentos, van a venir. Y algunos, ¿qué dijeron? Nosotros no solamente estamos yendo por Copa Evo, estamos yendo a la Evo, quiero conocer, quiero conocer el propio. Y se van a jugar, a integrarnos. Unos compañeros un poco preocupados, ¿qué vamos a hacer? Mira, no van a venir, ¿no? Están rogando, sí, yo diría, a algún equipo para participar en esta Copa Evo. Su felicidad. Se garantiza un equipo que viene de Estados Unidos. Va a ser interesante. Y otra vez, esta reunión que tenemos con temas deportivos. Nosotros no solamente nos reunimos con la reivindicación social, con la campaña electoral, sino también con temas deportivos. Bueno, ahí vimos, primeramente, la denuncia de la bancada de Comunidad Ciudadana, ¿no? Donde el diputado José Luis Ormachea estaba defenestrando, dando sus pseudo-argumentos en contra la Copa Evo, la Copa Sub-17, que sí se va a dar, ¿no? Se va a dar a fines de este mes y empezando la primera semana de agosto. Donde todos los equipos ahí, grandes, como decía Evo en la respuesta, el expresidente Evo Morales, grandes equipos internacionales están rogando, rogando la participación en la Copa Evo, ¿no? Bueno, ya que viene eso, obviamente la Copa Evo sería, se va a dar en el trópico de Cochabamba, haciendo ahí, y va a integrar, ¿no? No solo todas las comunidades, ¿no? No solo todos los municipios, no solo esa zona que es el Chapare, con gran actividad económica y turística. Ojo, más allá de las defenestraciones que hace la derecha siempre queriendo estigmatizar toda una región, ahí es una región de verdad muy productiva, productiva en sentido aquí, ahí se explota, se exporta toneladas y toneladas de plátano, por ejemplo, la banana hacia el norte argentino, ¿no? Hacia Chile, también es una zona turística, una zona de pescado, o sea, una zona importantísima, no solo a nivel regional del departamento de Cochabamba, sino también como a nivel nacional. Bueno, y esa integración, esa Copa viene ahí para integrar, sobre todo, la juventud, la juventud no solo chapareña, ¿no?, sino boliviana. Ahí hay equipos bolivianos que se comprometieron con su participación en la Copa Evo 17, como el Tigre, The Strongest, ¿no?, Always Ready, y creo que, bueno, por las presiones políticas en Santa Cruz, Blumen ha declinado, ¿no?, a su participación, y qué pena, ¿no?, qué pena que se politiza de tal forma, a un nivel, un deporte, un torneo, bueno, ya, vamos a decir, Eduardo, si dice Copa Evo, si está altamente politizado, no creo, ¿no?, porque hasta los equipos internacionales están rojando su participación de ese evento, que sí, puede ser importante y hasta tradicional. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Volvimos, volvimos con nativos en redes sociales, bueno, y ahora del giro nacional, vamos al giro a hablar aquí de municipio de la ciudad de La Paz con el alcalde Iván Arias, ¿no?, desde que asumió la alcaldía del municipio de La Paz, Iván Arias viene siendo objeto de muchas críticas a su gestión, pero críticas muy bien fundamentadas, porque su gestión es una de las más desastrosas que se ha visto a nivel nacional, y sobre todo aún más desastrosa que la gestión de su antecesor, Luis Revilla. Bueno, podemos citar un montón de cosas polémicas, que no solo polémicas, ¿no?, porque antes de ser ahí alcalde de La Paz, ha sido actor, ¿no?, de, por ejemplo, de acosos sexuales cuando era ministro de obras públicas en régimen de facto de la presidenta de facto, o golpista Yanine Áñez, ¿no?, podemos hablar ahí del derrumbe, del derrumbe que ha hecho, que ha acaecido aquí en la ciudad de La Paz, donde no tomó las medidas necesarias y adecuadas, y es más, ¿no?, tenemos ahí Palca, como una especie, el municipio de Palca, que es, hace límite, límite trofe con la ciudad de La Paz, donde todos les pasan a ellos las autorizaciones para construcciones irregulares, pero el propio Iván Arias, el alcalde de Iván Arias, también ha dado autorización para que grandes empresas, grandes constructoras, y podemos citar ahí un montón, incluso en terrenos totalmente con peligro, a cada momento con peligro de derrumbe, y se les da así como si fuera agua, ¿no?, y es por eso que se vienen acaeciendo ahí y sucediendo un montón de derrumbes y también de construcciones ilegales, tanto hablamos de los loteadores, pero ahora los loteadores son empresas, grandes empresas, empresas multimillonarias del rubro de la construcción civil, vemos ahí un montón de edificios siendo construidos en la ciudad de La Paz, sin ningún tipo de control y beneficiando ahí el capital inmobiliario, ¿no?, eso en relación a las constructoras, ¿no?, que el alcalde, alcalde Iván Arias, autoriza y, bueno, enriqueciendo ahí mucho más las grandes constructoras, y además los baches, los grandes baches en las venidas de La Paz, ¿no?, y en las calles. Este es un gran problema de siempre, no se soluciona, sobre todo en el perímetro periurbano, periférico, en las famosas laderas, ahí es donde hay totalmente un abandono, un abandono por parte del municipio, en el mejoramiento de calles y las avenidas, sobre todo de las clases trabajadoras, de las zonas más apartadas del centro, aunque en el centro también se ve, ¿no?, se nota, y algunos barrios ahí centrales, incluso hace tiempo, el Prado, no sé cuándo, cuando a la final, creo, de Bolívar versus el Tigre, hace unos días o unas semanas, habían cerrado, la Mariscal Santa Cruz, habían cerrado lo que era el estadio, con la calle, quedó un caos del tránsito, un caos del tránsito, no hay ningún tipo de planificación, no hay ningún tipo de criterio, mínimamente sensato, en la hora de cerrar calles, y a veces ser un calles muy importante, para la viabilidad urbana, simultáneamente, eso es una falta de criterio total, de la alcaldía municipal, sin hablar, en los elefantes blancos, ¿no?, que es ese túnel, de la Sánchez Lima, y 6 de agosto, que el vídeo de Nuevo Lama de Cali, pero ya seguimos, y vemos que no sirvió para nada, de hecho, ocasionó mayor embotellamiento, ¿no?, todos esos autos que vienen ahí, de Miraflores, que tienen que pasar por el Puente de las Américas, y ahí justamente, justamente, justamente este túnel, es el lugar de mayor embotellamiento, y bueno, eso ocasionó, no sé, como parece el efecto mariposa, ¿no?, de que un pequeño detalle, una pequeña cosa, puede causar toda una reacción en cadena, bueno, bueno, ahora vemos en todo el centro de La Paz, y no solo, también en la zona sur, embotellamientos así, kilómetros, kilómetros de embotellamiento, autos, micros, y bueno, infelizmente, es ahí, uno de los elefantes blancos, del alcalde, Iván Arias, ¿no?, pero bueno, y después además, ¿no?, y creo que eso es herencia de Luis Revilla, la cantidad, no sé, la cantidad absurda, de dinero que gastan en publicnotas, ¿no?, en publicidad, de hecho, cuando Luis Revilla, era el alcalde del municipio de La Paz, 80%, escuchen, 80% de todo su personal, no eran técnicos, no eran directores que podían ligar y hacer obras directamente, atención a la gente, a los ciudadanos, ¿no?, sino 80% de los funcionarios eran comunicadores, comunicadores que trabajaban, su dirección de comunicación era de las mayores del país, mayores que en muchos ministerios, ¿no?, entonces gastaban ahí con todos sus funcionarios de técnicos en comunicación, para primero, policiar, tanto hablando de guerreros digitales, y no sé qué, ¿no?, pero para policiar los comentarios contrarios o críticos a su gestión de Luis Revilla, ¿no?, pero bueno, Iván Arias, Iván Arias como buen sucedáneo, como buen heredero de esta práctica, mala práctica, ¿no?, en la política pública en el municipio de La Paz, tiene ahí una cuantiosa, ¿no?, una absurda cantidad de funcionarios ligados a la comunicación, para posicionar, primero, su gestión, ¿no?, y segundo, gastando cuantía de plata en publicnotas, no en publicidad, gastando más en publicidad, que hacen notas, perdón, que hacen obras, hacen notas, pero no obras, es decir, ¿no?, o sea, es un montón de plata que se gasta la nada, en vez de construir escuelas, en vez de construir hospitales, y en vez de tener técnicos, que puedan, ahí, satisfacer las necesidades inmediatas de la población paseña, y es más, ¿no?, vimos ahí cuando hubo una manifestación, y un 12 de octubre, contra el día de la colonización, cuando, ¿no?, España viene colonizar América, y empieza una serie de genocidios, con la población, con los pueblos indígenas, bueno, manifestantes se pusieron contra eso, y fueron hasta el Prado, ante la estatua de Colón, ¿no?, y reventaron la nariz de Colón, ahí, de mármol, pero bueno, lo que pasó, primero que Iván Arias, ha demandado penalmente, el chico, ¿no?, el manifestante, que está en todo su derecho, ha demandado penalmente, por romper la nariz de la estatua de Colón, miles de dólares, para gastarlo ahí, en arreglar su nariz, ¿no?, ni siquiera creo que, grandes actores de Hollywood, gastaron con cirugía plástica, para gastar su nariz, tal cantidad, pero bueno, vamos a ver todo eso, toda la mala gestión, de Iván Arias, en este videíto, dale play, hola amigos, desde Terapia de Shock, vamos a seguir con la retrospectiva, de personajes nefastos, que participaron del golpe de estado, hoy hablaremos de Iván Arias, gracias alcalde Diamante, por otorgarnos la concesión de la leche escolar, todos los niños de Springfield, necesitan beber leche, y yo necesito mi, acepte este soborno, como prueba de nuestra estimación, gracias Tony el Gordo, Iván Arias, pasó de ser, un asesor fracasado, un pseudo municipalista, asesor de Gatti Rivero, ex alcalde, de COVID en Pando, a ministro, de obras públicas, de un régimen de facto, ha participado activamente, en el golpe de estado, y bueno, vimos todo, todo, todo lo que ha hecho como ministro. Tanos, el virus, se está apropiando de Bolivia, esto es la irresponsabilidad, esto es el caos, esto es muerte, los bolivianos, estamos ante la disyuntiva, de sacar hoy, de despreciar hoy esto, y sacar, lo mejor de nosotros, nuestros mejores Avengers, tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos, contra este tanos. En el peor momento, de la pandemia, donde la crisis sanitaria, se agudizaba, Iván Arias, como ministro, de un régimen de facto, ha violentado, ha actuado con mucha violencia, con ciudadanos, que solo querían, trabajar. Si es de señores de negocio, o quiere que lo, o quiere que lo meta, haga petar preso ahorita. Si es de ese negocio, por favor. Tranquilo, por favor. Les parece, les parece muy guaso, pues quién es, quién es, quién es, un ciudadano, quién es, un ciudadano, un ciudadano, ¿por qué me crees? No, soy un ciudadano, tenemos derecho, tenemos respeto, respeto, ganas respeto, que eres conflictoso, estamos en democracia, perdón. Es más, ha acosado a muchas, pero muchas mujeres. Se hizo pública esta denuncia de acoso que sufrió Ivonne Carolina Salazar Carrasco por parte del candidato a la alcaldía de La Paz, ahora alcaldía electo Iván Arias. ¿Cuáles son los fundamentos? Acoso sexual, acoso laboral, maltrato psicológico, acoso político. Como existe un pacto patriarcal, el alcalde Iván Arias nombra como embajador contra la violencia hacia la mujer a Ale Pinedo, un misógeno, con también varias, pero varias denuncias de violencia hacia la mujer. Hace que muchos varones encubran a otros varones en cosas que se saben que no son correctas. Dice Micaela Pérez, yo trabajé con Ale y empezó a sobrepasarse conmigo de muchas maneras. Además de ser un ser humano nefasto, también como funcionario público, como alcalde, como autoridad, es un inepto, un incompetente. Ha hecho préstamos millonarios e endeudando la ciudad. Ha facilitado la vida de constructoras, también multimillonarias, en terrenos irregulares, y no se ha preocupado con los deslizamientos. Es más, no ha actuado oportunamente con los deslizamientos y cuando es interpelado y acusado de tal cosa, lava las manos y ¿qué hace? Acusa a la alcaldía de palca. Sin hablar de su último elefante blanco, el túnel de la Belisario Salinas, que ha perjudicado a toda la ciudadanía. En vez de mejorar la viabilidad, la obstruye. Ahora sí, hay embotellamiento todos los días en Sopocachi. Desde terapia de shock, nos sumamos a los pedidos de revocatoria a Iván Arias. Fuera Arias. Bueno, volvimos, volvimos, ¿no? Y ahí, obviamente, faltó de todo su prontuario, un gran prontuario, no es gestión que tiene Iván Arias, sino un prontuario criminal, ¿no? Delictivo. Faltó también hablar ahí del biocidio en Bestipacos, ¿no? Aquí, en NERS, hemos hablado inúmeras veces, ¿no? En dos programas particularmente sobre ese biocidio, esa tragedia que hicieron en el bioparque donde básicamente asesinando los animales que estaban ahí en el bioparque, en el zoológico, malos tratos, mal manejo, gente despreparada, totalmente despreparada para atender los pobres animalitos que llevaron a centenas, casi centenar de animales a muertos, no fueron asesinados, básicamente, y Iván Arias ahí quiso incluso lavarse las manos y decir, no fui yo, no fui yo, fueron mis técnicos, fueron mis directores, pero sabemos que la máxima autoridad ejecutiva del municipio es el alcalde y el alcalde sí es responsable de esos biocidios y aparte de todo eso que hablamos en el video y hablamos en el bloque anterior, ¿no? Acoso, prepotencia y además que es un personaje que quiere parecer ahí, no sé, a un showman y que quiere desviar los asuntos de corrupción, desviar los asuntos de falta de obra, haciendo show, no show mediático, haciendo ahí, no sé, bufonadas, cantinfladas entre los medios de comunicación, apareció ahí con alitas, no sé qué, o si no, con comentarios ahí, payasescos, ¿no? Ese es Iván Arias. Pero bueno, creo que eso fue todo por hoy con NERS y volvemos el próximo sábado. chau chau, chau chau. 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 Chau chau chau. Gracias por ver el video.